Si me voy Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Oye Muchacha Besito pa' papá Cordita Cordita Música Música